Estamos de regreso. Continuamos con más Secretos de Famosos en las noches de primer plano. Julito se viera un fin de semana largo espectacular. Y podrás aprovecharlo al máximo con los shows del Gran Elena Monticello. Así es, miércoles 31 escucha los éxitos de Francisca Valenzuela y su nueva canción Tómame. Viernes 2 de noviembre ríe con Bombo Fica y su nuevo show Aún Me Queda Manjar. Sábado 3, uno de los mejores artistas nacionales, si no el mejor, Luis Jara. Viernes 9, Miriam Hernández y su tour La Fuerza del Amor. Los mejores shows están en Gran Arena Monticello. Bueno, lo prometido es deuda. Les dijimos que teníamos a Nicole Moreno Luli para conversar exclusivamente con nosotros. Y así es, bienvenida Nicole a primer plano. Para mí vas a ser siempre Luli, pero bienvenida Nicole a primer plano. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vos, Téreo. Nicole, ¿cómo te sientes hoy día con lo que ha pasado durante la semana? Porque venías de mucho tiempo en recuperación. Supimos que lo de la clínica salió muy bien. Y te estabas empezando un programa de televisión. ¿Cómo ha sido para ti todo esto? Bueno, primero que todo, quiero aclarar que para mí no es un gusto estar en este lugar. Es muy cómodo, muy incómodo digo. Es un momento que nunca esperé vivir en la vida. ¿Por qué está involucrado tu hijo? Claramente, primero que todo porque estaba involucrado Francisco. Segundo, porque me cuido un montón de todo, aunque es difícil. Nosotros que somos personas públicas y todo, siento que de repente se han dicho cosas que no corresponden a algunos programas de televisión, lo cual me hacen bastante daño. ¿Por ejemplo, cuáles? No me voy a referir, pero siento que no es en este momento relevante. Pero la idea de que estés tú acá es que tú vayas aclarando punto por punto. Sí, más que quién y más que dónde, ¿qué es lo que te ha afectado más? ¿Qué es lo que te dolió? Lo que me duele es de repente que se hablen cosas que no son. Por ejemplo, ya, en este programa de la red, da lo mismo, no me voy a enfocar en eso. Yo no quería estar acá, desearía estar en otro lugar del mundo, juro. Pero las cosas de repente hay que enfrentarlas de tal manera que, para que se acabe el tema, estoy un poco nerviosa, lo admito. ¿Por qué estás tan nerviosa? Nunca te he visto tan nerviosa, te hemos visto varias veces. ¿Sabes por qué? Porque uno va cambiando la vida. Siento que ahora estoy más grande. Yo siento que lo que te pasa es lo que dijiste al principio, que has hecho un esfuerzo enorme. Enorme, Fran, tú como mujer entiendes enorme. Y sé que lo que te está pasando esta semana echa para atrás mucho de tu crecimiento y eso es lo que te duele. Demasiado. Yo creo que en vez de avanzar, retrocedí mil pasos. Pero Nicole, vamos a la gente. Pero de repente hay cosas que pasan y hay que... Pero todo esto parte porque tienes una relación muy difícil con tu pareja que van y vuelven por mucho tiempo. Hablábamos antes con los palinistas que esto viene desde Brasil. Me dio calor a Brasil. Desde el episodio de Brasil y con tu misma pareja. ¿Qué pasa? ¿Por qué siguen siendo pareja? ¿Cómo es lo que viven ustedes? ¿Cómo lo calificas tú lo que viven a diario? Mira, siempre traté de cuidar lo máximo esta relación. Pero con respecto... Ay, me fui... Me preguntaste... Por esta relación que tiene, tormentosa, tan difícil. Claro, porque uno... ¿Por qué la mantiene? Una relación es de dos. Y cuando hay discusiones, claramente... Suceden cosas que de repente uno no quisiera que sucedieran. ¿Qué cosas, Luli? No sé. Llegar a decirse, no sé, malas palabras. De... Quizás de... Faltar el respeto. ¿Violencia? ¿Sabes qué? Yo, Fran, te lo juro. Yo no avalo la violencia. Ni hacia el hombre, ni hacia la mujer. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estoy justificando a mi familia, a mi hijo. Obviamente no lo voy a meter en este tema porque lo amo, lo adoro y es menor de edad. Pero con respecto a mi hermano... No, yo te pregunto si hubo violencia entre tú y tu pareja. Esa es mi pregunta original. Yo creo que lo de mi hermano no estuvo correcto. Pero, Luli, ¿me vuelves a tirar la pelota al corno? Sí, sorry, sorry, sorry. Mi pregunta es, ¿en tu relación con tu hoy expareja hubo violencia física? ¿Se maltratan los dos? ¿Los dos? Sí. Te pregunto. ¿Él te maltrató a ti físicamente? Prefiero no referirme a un tema tan delicado. Para mí en este momento estoy 100% concentrada en mi trabajo, en el programa que se viene estilo chic. Es que un poco para entender cómo terminó todo donde estamos ahora. O sea, ¿qué vio tu hijo, qué vio tu hermano? ¿Qué supieron ellos que reaccionaron así? Porque me imagino que tu hijo y tu hermano no se levantaron a santo de nada. Ellos fueron de alguna manera a saldar cuenta. Entonces, mi pregunta no tiene que ver con farandulizar el tema de la violencia, sino saber si efectivamente te pasó eso para que tu hijo y tu hermano reaccionaran como lo hicieron. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Bueno, yo creo que cada acto tiene su consecuencia. Solo eso voy a decir. Tus vecinos indican... ¿Vecinos? Sí, la gente en tu edificio indica, dicen, cuentan, que hay gritos, de repente hay peleas. ¿Cómo lo manejas tú eso? ¿Cómo lo logras manejar eso? Porque está tu hijo ahí, pero si tú vives con tu hijo. Sí, claramente yo siempre he vivido toda la vida con mi hijo. De repente hay cosas que se te dan de las manos y uno no quisiera que sucedieran. Sin embargo, creo que traté de cuidarlo lo máximo para que él no hubiera ningún mal ejemplo. Yo no daré ningún mal ejemplo. Es decir, por ejemplo, ahora estaba en maquillaje y también esta chica, ¿cómo se llama? La madre, Caterin Ramirez, la madre... La expareja de tu sexo. La expareja, que la hija, Pascal, lo cual le tengo mucho cariño, me lo guardo para mí. Todos los momentos lindos que vimos los tres, solamente quiero decir eso, jamás hubo violencia. En ese momento, y dándole un mal ejemplo a un menor de edad, al contrario, yo... Pero tu hijo también es menor de edad. Los dos son menor de edad y siento que... Pero lo que hablábamos, Nicole, con el panel, que a veces los grandes no se dan cuenta, porque no es una violencia como la conocemos, la acostumbramos. Los niños advierten cuando hay peleas, gritos, están en la cocina de repente, ellos están adentro y ven a los papás pelear, en este caso a la pareja pelear por cualquier tontera. Yo no he estado ahí, nosotros no hemos estado ahí, pero quizás a eso se refiere esa mamá, porque yo creo que esa señora o esa niña actúa de buena fe. No, 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 está protegiendo a su hija. Primero que todo, sí, y genial, y yo creo que toda madre quiere respeto hacia su hijo. Es como ustedes, por ejemplo, eran pareja. Claramente, tú como mujer no vas a querer que la futura o la polola de Julio le dé un mal ejemplo a tu hijo, ¿no? Lo mismo sucedía en este caso, o sea, jamás yo, Nicole Moreno, yo, Nicole Moreno, jamás le di un mal ejemplo a la bebé. O sea, nunca vi una agresión, nunca sentí un grito, nunca nada, delante de la bebé, de ella. ¿Tu hijo sí fue testigo? Mi hijo, la verdad, que en este momento está pasando la adolescencia, pasa encerrado en su dormitorio. ¿Por qué crees que tu hijo reaccionó como reaccionó con tu hermano? ¿Qué vieron ellos que reaccionaron así, que golpearon a Rodrigo? ¿Por qué algo tienen que haber visto ellos, algo tienen que haber presenciado, o un documento, un testimonio tienen que haber tenido para reaccionar así? Porque en el momento de la agresión tú estabas con Rodrigo y tú no sabías nada de eso. Como le dije a la afrana hace un momento, todo acto tiene su consecuencia. Sí, Luli, y yo te agradezco enormemente estas frases maravillosas, pero yo quiero llevarte a la pregunta real. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué vio tu hijo? ¿Qué vio tu hermano? ¿Es verdad que tú estabas durmiendo con tu expareja cuando se produjo todo esto? Porque, y te lo digo con el amor de que te conozco hace 200 millones de años. Es que para que se cierre... En el fondo podemos pasar toda la noche diciendo frases para el bronce, pero yo necesito que tú me respondas. ¿Qué vio tu hijo, como dice Julio, porque nadie se levanta de la nada a pegarle a alguien? ¿Qué vio tu hijo y cómo fue ese episodio que te tiene hoy día, desgraciadamente para ti, sentado hoy día en primer plano? Y sinceramente, desgraciadamente. Yo sé, yo te creo, pero entonces respóndeme por favor. O sea, digo entre comillas, o sea, entre paréntesis te digo que desgraciadamente, porque ojalá me hubieran invitado, no sé, desde junio que estoy preparando el programa. Pero yo te suplico que me respondas la pregunta y me la respondas concretamente. ¿Qué pasó ese día? A ver, ese día, ¿qué sucedió? Estábamos tranquilos, durmiendo, y de repente, nada, llega mi hermano y, bueno, la verdad que yo no avalé la violencia. Está bien, entonces deduzco que tu hermano le pegó. ¿Qué le decía mientras le pegaba? ¿Esto es por mi hermana? No maltrate a mi hermana, no trates mal a mi hermana, no golpea a mi hermana, cosas así, digamos, ese era el tono de la situación. Ay, chicos, me complica este tema, perdón. Es que este es el tema del que es difícil hablar, Luli. Sí, lo sé. Porque además me imagino lo incómoda de la situación para ti. Me incomoda, te lo juro. En el medio de tu pareja y tu hermano y tu hijo. Yo, Fran, ¿sabes qué, Fran? Si estoy acá es también para cerrar el tema, es para que no se hable más, para estar tranquila, la verdad que... Es que no se va a cerrar si no hablas. Hoy día es primer plano, el lunes, un matinal. Sí, sí, lo comprendo, comprendo. Y creo que va a estar con lo sano. Yo entiendo que tú le tengas cariño a tu expareja porque usted ha tenido una relación bien tormentosa durante tiempo. Pero una cosa también es el silencio a veces. Ya. Este no es un tribunal de justicia, nosotros no vamos a condenar a nadie. Pero sí queremos entender un poco qué pasó, porque se ha hablado toda la semana y no... Comprendo que ustedes están preocupados igual, porque somos compañeros de trabajo, se ha hablado mucho en este momento en los medios, lo cual para mí ha sido como súper incómodo, no tanto para mí, también para mi familia. O sea, sorry, o sea, juro que no me hubiera gustado haberlo pasar por todo este drama que estoy viviendo actualmente. Me incomoda la situación, me perjudica un montón y siento que esto nunca debería haberse filtrado de ninguna manera, ni para bien ni para mal. Y de repente, puxa, en toda la familia y en todas las clases sociales pasan cosas que de repente uno no quisiera que sucedieran. Desde violencia, desde maltrato físico en este caso, como decía, maltrato verbal, psicológico. Yo creo que yo no hablo ninguna de esas violencias y siento que cada persona se tiene que tratar y si no se trata es porque no quiere solucionarse como persona, ni como hombre, como mujer. Pero es muy divertido, no, la palabra es muy divertido. Detrás de todo este discurso políticamente correcto se esconde tu verdad. No sé, entiendo que te cueste mucho contarlas y lo respeto. Es muy difícil. Es muy difícil, me imagino, Luli, no quisiera estar en tu zapato. Perdón, perdón, que yo tengo una mirada aquí de periodista, él dice, pero acabas de tomar el vaso y tienes un corte en tu brazo. ¿Perdón? Acabas de tomar el vaso con agua y te veo un corte en tu brazo arriba. Ahí está, estoy viendo yo, estoy aquí viendo, aquí acabas de tomar el agua y tienes un corte de un día, dos días ahí en tu brazo, tres días. Seguro serás doctor. Cinco años de medicina. Ay, verdad que te vayas de medicina. ¿Y qué haces en daca? Pero, ¿por qué tiene, te pasó algo ahí? Sí, me caí en la bicicleta el otro día haciendo deporte. ¿En la bicicleta del gimnasio? No, en la que tengo por ahí. Me parece raro que tengas una herida ahí por una caída en bicicleta, pero si eso es lo que tú nos quieres contar, estás en tu derecha también. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a volver de inmediato, vamos a seguir con Nicole, vamos a volver en un segundo, espérenos.